Yo soy Roberto Carlos Renzo en la telenovela y adivinen con quién estoy, con Dana Paola, quien es Patito, ¿cómo estás Dana? Muy contenta, gracias. ¿Cómo te sientes con ser Patito? Me siento muy cómoda con mi personaje, es un personaje muy bonito y la verdad este, he estado construyendo este personaje porque quiero que sea diferente y quiero que cada vez sea mejor. Fue a los cuatro años en Rayito de Luz, la verdad es padrísimo, me sentía muy contenta, no sé, no me acuerdo muy bien porque estaba muy chiquita, pero de que yo me acuerdo estaba muy contenta y me encantaba este medio. Ya terminé las telenovelas infantiles y ahora traer esta telenovela familiar, bueno, juvenil, pues, la verdad está padrísimo, estoy muy contenta porque ya es diferente, ya en la telenovela ya hay cosas donde ha de amor y todo eso, ¿no? Entonces está padrísimo. Patito es una persona y Dana es otra, entonces a veces me identifico con Patito y a veces no, pero me encanta mi personaje y está increíble y estoy súper cómoda. Fíjate que es mi primer beso de telenovela y la verdad va a estar muy divertido. ¿Y de la vida real? Ese sí no te lo puedo cuando está, no, no es cierto. No, pero apenas yo creo que sería mi primer beso de la novela. Antes yo veía la telenovela argentina y la verdad me encantaba y ahorita haciendo este personaje de Patito está padrísimo porque aparte de que no estamos copiando ni actores ni personajes, estamos haciendo una versión nueva para que la gente se dé cuenta que somos diferentes y que somos mexicanos. Tienes fans de Alemania, de España, de Perú, de todos lados, de Colombia, de México, de Estados Unidos y en especial creo que yo he estado viendo tres que se llaman Ame Corazón, Kitty, Ali, Ángela también. ¿Qué les quieres decir a toda esta gente que te apoya siempre desde que estabas chiquitita? Pues mira, primero que nada les voy a decir muchísimas gracias por todo lo que me han apoyado en mi carrera, que les mando muchos besos y que por favor no se pierdan la novela y que gracias por apoyarme toda mi carrera. En especial a Tere también, a Kitty y a Ángela, las fans mías, que pues muchísimas gracias y que les mando un gran beso. En esta telenovela van a encontrar música, baile, amor, canto, de todo y una de las grandes sorpresas es que el tema principal de la telenovela lo va a interpretar Dana Paola y se llama... Mundo de Caramelo. Kitty es una niña muy tímida que le encanta soñar y trata de seguir sus sueños, quiere ser una gran cantante y algún día lo va a lograr. Nos conocimos en la oficina de Luis y desde el primer día que nos conocimos pues hicimos como que súper buena química y nos llevamos súper bien. Sí, la verdad nos llevamos muy bien, son muy buenos amigos y la telenovela van a pasar muchas cosas que ustedes todavía no lo saben. Ni pueden saberlo, por eso no se pueden perder la telenovela Atrévete a Soñar. Estamos súper contentos porque ya se va a estrenar la telenovela Atrévete a Soñar. Esperemos que a ustedes también les encante. Bueno, lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. No se lo pierdan por el canal de las estrellas a las 4 de la noche. Pues la verdad no es por nada, pero pues casi no nos equivocamos. ¡Ay, cálmate! Sí, no, o sea, sí hay de veces que nos equivocamos, pero no es tanto. La verdad ya nos aprendemos bien los textos y ya todo. Como ya saben, tenemos nuestra página oficial y los invitamos a que la sigan visitando. Es www.atréveteasonar.tv Y no solo tenemos página, vamos a tener revista, ropa, dulces, álbum de estampas. Y yo también tengo mi página oficial, es www.anapaola.net, club internacional de fans. Y yo también tengo myspace, es www.myspace.com, diagonal, robertocarlo, mx, mx, robertocarlo con c, mx. ¿Y qué más? Ah, yo también tengo high five, es tri... Sí, high five. No, es stargercool14.highfive. Apenas tenemos dos meses de grabaciones y, bueno, como ustedes saben, pues no van en orden. Entonces, pues ahí todavía no les podemos contar nada. Es sorpresa, es sorpresa. Los queremos mucho y no queremos que se pierdan nuestra nueva novela. No se la pierdan. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor. Y esa niña que llevo dentro, se me escape del corazón. Pa' que juegue con sus amigos y se ría con todo el mundo. Que la risa de todos los niños es la música del amor. Ya.